¿Ocho? ¿Estás muy cambiado? ¿Tú sigues teniendo la misma napia? Tengo que venir conmigo. Somos amigos de tu padre. Jogamos un avión mañana. Si tanto se importa a mi padre, no debería ir a salir un avión. Un cuatro latas. Está perfecto. ¿Qué es el émotiv de voyage? On va a tombou tú. ¿Y yo podría acompañarte? ¡No, no, no! ¡Meo! Ventila ahí, dame a ventilar ahí. Sálgate del coche y saque lo que tenga. Y ya ni me acordaba que lo tenía. Es como un tercer huevo ya. Este es tonto. Despertaros, que nos han robado. ¿Quién es ese tío? Estaba por aquí huyendo de la justicia. ¿Tenéis movidas con él? No. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Salir de esta. Eso es lo que vamos a hacer. ¡Que nos vamos! ¡Eli, para, para! ¿Otra vez?